Tengo 40 minutos para llegar y entrevistarme con Giuseppe Ferrari. Ojalá sea tan bueno como suena en el teléfono. Hijo. ¡Ey! Qué bueno que te convenciste. ¿Sacaste las cosas de valor? Vamos a venderlas. Justo tengo una prueba con un entrenador y ver si existe la posibilidad de que me ponga en un equipo de primera. Ah, caracas. ¿Estás ocupado? Sí. Bueno, déjame pasar para sentarme un ratito, descansar y ver tele. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? A ver, te puedes robar cualquier cosa de valor y no puedo permitir eso. No. ¿Cómo me voy a robar algo? ¿Cómo se te ocurre? Ey, tú mismo lo dijiste. Estás buscando cosas de valor, ¿no? No, no, no. Ese fue un ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Qué crees que yo voy a poder robar algo? Imposible. ¡Mamá! ¡Ahí está el tipo que me robó mi bicicleta! Tenía que ser. Y vive en casa de Estela Barras, con razón. ¡Ahora sí! ¡Voy a poner esa denuncia! ¡Denuncia lo que quieras nomás, vieja loca! ¡Sin vergüenza! ¿En serio le robaste la bicicleta a ese niño? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¿De bicicleta? ¿Qué voy a robar una bicicleta yo? No, no. Este, más bien, déjame pasar. No. Hijo, te voy a decir algo. Te voy a decir la verdad. He caminado mucho. Ha hecho mucho calor. Y la verdad, estoy... Estoy escaldado. Y necesito ir al baño. Arde. Arde. Qué lindo sería vivir por aquí. ¿Quién fuera un lord, no? Un virrey, un gamonal. O un congresista, un futbolista. O ya un rico nuevo, ¿no? Con plata como cancha. Así pasaría mis patitas por estos lares. Ay, ay, ay. Diosito, ¿por qué me has hecho misio, ah? Bueno, a trabajar. Este le ha de decir la casa, pues. A ver. ¿Quién? Hola, tu pedido de aquí está. Hola. ¿Paso? ¿Paso? Pasaré, mamá. No me la gracias, eso me lo y pasa. El señor de la bicicleta de la meta, pues si no se la van a apelar. ¿Sabes qué? Mi viejo es un estafador, es un mentiroso. Es el peor padre del mundo. Era hoy, está muerto. Ah, sí, pues era. Era un estafador, un mentiroso. Era el peor padre del mundo. Sí. Bueno, pero mira, por más estafador que sea, no me parece que no te chorree algo, amiga. Que tus hermanos pitucones se queden con todo. Con tremendos lujos, carros, todo. Mínimo, debería caerte una carterita Versace, unos zapatos Luis Vuitton, ¿no? Pero, ¿qué hago, pues, Sefi? ¿Qué hago? A ver, dime. Que apliques tus conocimientos, esos que aprendiste en el YouTube. Que busques un abogado y que reclames lo que te pertenece. Pues, te estás olvidando de lo más importante. Mi viejo está en cero. No tiene nada de dinero. Está hoy. Ah, está hoy, pues, no sé, está muerto. Claro. Ya, bueno. Pero, ¿sus empresas? ¿Ah? Ah, ¿no siguen activas? Sí. Ya, pues. Puede ser, pues. Ahí es donde tienes que entrar a tallar, pues, misus. En el business de tu daddy. Ya, pues, pensando que la pensando. Sí, pues, es verdad. Puede ser, puede ser, puede ser. Ay, definitivamente aquí estamos mucho mejor que en el club. Ahí no vuelvo más. Pero si no hubiéramos ido, no nos hubiéramos encontrado con Bernard. Bernard, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? Nada. Por ahora esperar, no más. Ya mandé toda la data a mi contacto de inteligencia, así que espero que sea cuestión de días, nada más. Espero que no sea un estafador que solamente quiera quitarnos nuestro dinero. Uy, he comprado unas cositas para engreírnos. Una cosa de nada. Ya vengo, ¿ah? Uy, mi bro. Espérame, a ver, me voy a traer la luz. Ojalá los chocolates sean para mí. Ya estoy grande para peluches. Además, me dan alergia. Mamacita. ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Que qué dijiste? No, nada. Nada. ¡Bernard! No, no, no. ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Bernard, ¿dónde estás? Señorita, no dije nada. No dije nada, señorita. No dije nada. ¡Bernard! Señorita, no dije nada. ¡Bernard! Estoy trabajando, señorita. Venga, por favor. ¡Bernard! No sabes que aj me dan los tipos como tú. Max, míralo bien y aprende a no ser como este aj. ¿Jesusa? ¿Qué? A ver, a mí no me estás insultando con tus lenguas oriundas. Sí, tú, tú, tú. Hombre repartidor que trabajas a mediodía. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? ¿Qué tienes? Dijo Jesús, ayos. No te traumas. Tranquila. Mejor voy por Bernard. Max, Max, no me dejes con este. ¡Max! Oye, ¿qué es acá? Ey, no te me acerques o grito. Ya, ya, ya. ¿Pero qué estás haciendo acá? ¿Estás chambeando? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿De niñera o de salvavidas o...? ¿O te quieres levantar al gringo ese crudo sin gracia? Es pavo, yo lo saqué en una. Te queda lindo ese bikini, más bien. Ya, pues, Jesús, ¿a qué pasa? Dame bola, dime algo. ¿Ah? Me muero. Me muero. ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Max! Ya, ya, ya. No, 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 no te me acerques. Ya, a ver, cálmate, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, cuéntame. ¿En serio? ¿Confía? ¿Ah? ¿Qué plan con el Bernard ese? Es ir y hacer lío. ¿Mm? Entrar por la ventana, una invasión, o entrar al jardín y acampar y que todos salgan muertos. Espera, ta, 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 algo así. No, no, algo más tranquilo, ¿no? Como ir a buscar a un abogado. ¿Pero con qué billete, Efi? Si no tengo plata. Uy, las entradas de Rosalía, pues. ¿Cuáles? No, Efi, no. Ya, pues, oye. Sosia mía, tú eres mi sangre, la uña de mi mugre, mujer. Hoy por ti, mañana por mí. Pero eso sí, ¿ah? Que no se te vaya a pasar y se te vayan a subir los humos y después te olvides de mí, porque si no, fue. Ya, bueno. Ay, mi Efi, eres lo máximo. Ay, te quiero. ¿Sabes qué? Ahora que recuerdo, Güedo y Pochito conocen a un abogado. Ah, no. Que solamente cobraba comisión. Imagínate, pues. Lo único que sí es costear el ADN, que sí está bien caro. Ya, pero no se diga más. ¿Sabes qué? Ya fuiste, Rosalía, ¿pa' qué no vienes a Perú? Ya sé. Hay que agarrar el mechón de uno de tus hermanos, eso sí es fácil. Arrancárselo. No, no creo que sea tan fácil, ¿ah? Ay, ¿por qué? A ver, no solo porque es ir y arrancarle un mechón sin que se dé cuenta, sea más difícil, ¿no? Sino porque a mi mamá ya no le interesa, Efi. ¿Sabes qué? Mejor hay que dejarlo ahí. Ay, ¿por qué? Es tu sangre, es tu sangre azul, tu ADN privilegiado. Es el orden de la vida. Así funciona. Ya pues, cuenta. ¿Qué plan con el gringo ese? ¿Ya pasó algo o nada todavía? Ya pues, Jesúsa, cuenta. Ya te dije que no soy Jesúsa. Ya, entonces, ¿quién eres? ¿Ah? Bien payasa eres tú, ¿no? Encima te haces la pituca y todo, mira. Mira lo que te pierdes por pituca. Yo lo doy vuelta, el gringo ese. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Tú y quién más? No, yo solito nomás. ¿Quieres ver? A ver, pues. Intenta. Así que quédate un ratito, mami, que tú eres la dueña del party. Moviendo otras curvas que me matan tanto que ella me arrebatas solo ver tu party. Quédate un ratito, ¡No! ¿Qué pasó? Lucy. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Qué pasa, señorita Josephine? ¡Josephine, Lucy, Josephine! Viene así eres, ¿no? ¿Qué tienes? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Quién le dio permiso para estar acá? A ver, Jesúsa, dile algo, por favor. Me vuelve a decir así y lo mato. Tranquila, señorita, no le haga caso. Señor, si no se retira voy a llamar a la policía. ¿A qué? ¿No vas a decir nada? Y todo eso del... A ver, inténtalo. ¿Ah? ¿Tú y quién más? ¿No? Vamos, pues. ¿Por qué no lo haces? ¿Ah? ¿Qué fue? ¡Largo! Y deje de estar mirando a la señorita con esos ojos diabólicos que solo quieren carne. ¿Qué más? ¿Cómo la voy a ver? Digo, ¿quién me va a pagar? Yo le pago. Ya, pero déjame ir por mi mochila primero, entonces. ¿Está bien? ¿Ya? Mojadito quedó el peluche. ¿Qué pasó con mi osito? ¿Y el repartidor? No sé. Oye, Bernard, ¿tú crees que yo tengo cara de Jesús, ah? ¿Ah?